¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Nebius480, de host y de moderador de estos face-offs para la Golden Knights de Cantabria. Tengo aquí a XELEMEN. ¿Cómo estás, hermano? Y a Víctor LTV, PlayDV. ¿Qué tal? ¿En respeto? Eso siempre. Ahí está. Vamos con ello. Bueno, sois la main event de hoy. ¿Quién quiere empezar? Más que nada, porque sé que os lo habéis preparado bastante guay y tal. Entonces, contadme vuestro proceso creativo un poquito. Me da exactamente lo mismo. Yo, vamos, no lo he dicho mucho en redes sociales, esta batalla me motivaba bastante poco. No por nada, sino porque, bueno, él lo sube porque justamente cuando lo dije estaba en el directo mío viéndome. Porque es un chaval que, bueno, que no tiene nada ni bueno ni malo, tiene 19 años y habla de cosas de chaval. O sea, entonces... O sea, que no estáis en el mismo... Yo pago una hipoteca, bro. O sea, estamos en otra, ¿sabes? Te sabes la de trabajar muy bien. Sí, 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 bastante. Vale, Víctor, ¿cuál es tu rebuta? Sin más, pues obviamente soy un chaval normal de 19 años. Voy a vivir la vida que me toca de ser un chaval. Pero al menos yo qué sé. Yo creo que no cuento lo que cuentan todos, sino cuento lo mío y... No sé, creo que soy un poco diferente a los demás. O sea, lo que yo siento. Entonces eso, yo intento esforzarme en todo lo que hago. Y esto es lo que he hecho. Me he esforzado, creo. Y a darle duro, tío. Oye, ojalá lo hagas de puta madre. Tampoco me ha... Tampoco he tenido muchas ganas. Por el mismo... Tampoco te conozco, no había ninguna chicha. Pero vengo a hacer lo mío, tío. A contar mis cosas y a intentar dar buena batalla. Sí, bueno, me refiero... Yo tengo 30 años, creador de contenido. Tienes horas de contenido para ver y hablar de mí. Lo que te dé la gana. Vídeos reaccionando a batallas de CMS. También tengo vídeos editados haciendo cosas... Además de hace 8 años en las cuales dan pena y da buena pena. Mejor dar pena hace 8 años que dar pena hoy en día. Si no, no me llamarían. O si no, no estaría en este evento, por ejemplo. O si no, no estaría dando conciertos. Como el organizador de GoldenLine. Bueno, hoy en realidad mando yo. Bueno, pues sí, sí, ya, ya, ya. Pero sí, perfectos prácticos, GoldenLines es de Zaragoza. Pues eso mismo. Aquí lo visteis primero. Sí, no, o sea, es que me refiero. Es que no fue nada, sino que es que quitando los cuatro temas tuyos y tus redes sociales, no hay nada de ti en redes. O sea, no hay... No has dado conciertos super masivos. Lo que has dado, lo has dado con Miral Buen Rap casi todo. O la organización de Zaragoza. Acabas de salir de tu casa prácticamente ahora, ¿sabes? Víctor, estás diciendo aquí algo de lo que ha dicho Víctor. En plan, con Miral Buen Rap he hecho un Showcase 2, contaos. ¿Cuántos llevas? Otros dos o tres más, ¿no? De verdad. Que tío. O sea, a esto me refiero. O sea, es que hay una distancia muy amplia de tiempo en la vida y de entender el juego como hay que entenderlo. Yo te digo, llevo tan solo realmente poniéndome en serio un año, año y medio, igual. O sea, conociste el Raco o la pandemia. ¿No? No. Ah, vale. A ver, eh... Y bueno, que he dado más de 10 bolos, gracias a Dios y gracias a... A ti, tío. A que te lo has jugado. A seguir, porque es mi sueño, tío. Y yo voy a seguir con mi sueño hasta... Igual no lo logro, pero yo lo voy a intentar, tío. Y no me vas a bajar de... No, no, yo no quiero bajarte de nada. O sea, de la batalla nada más, simplemente. Si lo intentas, tampoco lo vas a querer. Bueno, vale, vale. Bueno, mi intención es que sigas haciendo música, o sea, y que madures con la música que estás haciendo, o sea, respecto a eso. Un momentito, que se os van un poco los decibels. Vale. Total, que todo esto era la primera pregunta, que cómo os veíais. Vamos a la segunda, ya. Que es cómo veis al rival. Tú, efectivamente, dices que tenías poca información de Víctor. Víctor dice que tampoco tenía mucha información de XL. Sí, batalla es online. Vale. Antes he empezado con Isaac... Con XL, perdón. Voy a ir con Víctor. ¿Qué es lo que tú crees que puedes aportar a esta batalla que no tenga XL? ¿Teniendo que tiene alguna batalla? ¿Tiene tu debut? Que salga solo. Que no salga forzado, tío. De verdad. También va a salir solo. Suave y elegante. Mío. Va a ser mío. Vale, perfecto. Y tú, de XL, ¿qué puedes aportar frente a Víctor que desnivele un poquito? Barra, delivery, puesta en escena, entender cómo funciona el juego. Sí, sé lo que es un setup, sé lo que es un bodybag. ¿Y qué pasa? Y lo respeto, ¿sabes? Tú vas ahogado a otra cosa que seguramente no sea ni lo que es una batalla escrita. Tú vayas a hacer lo tuyo. Pues ya está. Pues ya tenemos el resultado desde antes. Tú dirías que tienes más un bagaje de lo que es una batalla escrita frente a él que es más a lo mejor un rapper. Yo llevo dos online contra gente de México y una presencial contra una persona que lo hizo bastante bien en su debut de escrita. Y bueno, es que de él no tenemos de escrito, no tenemos absolutamente nada más que los temas. Ya te digo que los temas son con lo de cualquier chaval de 19 años, una cosa normal, entendible. Ya te digo, todo el que dice quiero ser, me siento diferente, soy distinto, es un NPC igual que todos los demás. Y los que van de raperos por llevar gorrita y gafas de eso, sí, también. Yo llevo gorra y esta estética desde que empecé a escuchar rap en 2004, que tú me habías nacido, cabrón. Yo me siento diferente desde que nací hermano, así te lo digo. Bueno, todos somos diferentes, que nadie os diga lo contrario. Bueno, algunos más que otros. En cualquier caso, ahora que ya tenemos lo que sentís, las feelings, las vibras, vamos a lo importante. La chichota. Isaac, pronóstico para la batalla. Prediction. 3-0 si lo hace bien sin body y si lo hace mal con body. O sea, va a depender de él que haya bolsa o no. Sí, sí, sí. Eso como siempre, yo el body va a depender de que el rival ponga las manos o que no las ponga. Yo entiendo que esa es la barba para el que las vaya a poner. Entonces, pues 3-0 sin más. O sea, ¿tú crees que vas a ganar seguro? Sí, sí, vale, me voy a chance. ¿Víctor? Yo, 2-1 ganando yo. Vale. Por el simple hecho de que mi tercer round está bien, pero no lo veo con tanta chicha. Vale, o sea, es más artístico. Es diferente porque tiene instrumental, entonces eso obviamente pues cambia todo, pero no es el que más destaque yo creo. Vale, o sea, hay que decir que los... Por culo que diste para hacer un round con beat, que sea el que mejor te va a salir y me cago en la puta, tío. No lo digo por el beat, lo digo porque tenga que ser híbrido, que tenga que empezar con una chameleon. Eso sí va a decir, hemos, habéis llegado al acuerdo de que el round 1 es acapella, el round 2 es acapella y el round 3 es híbrido, mitad base, mitad base acapella. Sí, 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 porque no se atrevía a tener round acapella. Hombre, pero qué... No, al revés, lo que tú no te atrevías era hacer una instrumental, que es diferente. Si ya hago dos acapella, si puedo hacer la tercera instrumental, ¿qué más de hacer? Ya estoy haciendo dos acapella. No sé, que no confíes en tu fluidez acapella lo suficiente como para no tener que hacer la combi, ya está, que no pasa nada, esto está muy bien. Si ya estoy haciendo dos acapellas antes... Si para ti los dos round acapellas son exactamente iguales porque son acapellas, ya tenemos, ya está, ya lo estás haciendo tú todo. Bueno, ha quedado claro que hay, pese a la animosidad que es este, hay mal respect, ¿no? Bueno, pues ahora que ya os habéis picanteado, vamos a empezar con la batalla de Víctor Pentequiselemén, chicos. Mucha suerte. Y desliza para Río. Ya, ¿no?